con el comentario de una novela breve de Mario Escobar. Yo estoy leyendo ese escritor español porque es de muy ágil lectura, temas interesantes. Nació en Madrid, es licenciado en Historia, diplomado en Estudios Avanzados de la Historia Moderna, novelista, ensayista, conferenciante. La novela se titula Gernica. En abril de 1937, Alfonso Rom, antiguo comisario de policía, es atrapado en una zona. Es requerido por altos mandos del ejército sublevado para investigar la sospechosa muerte de Damián von Berg, capitán de la Legión Cóndor, enviada por Hitler para ayudar a Franco a ganar la guerra. En una salamanca llena de intrigas, conspiraciones, políticas, dobles agentes, mientras avanza esta investigación, que la hace acompañado del teniente Raymond Mauret y una mujer muy enigmática, Dalila descubre una realidad que no están investigando, un asesinato más en la España devastada por la cruenta e interminable guerra, una conspiración internacional, que si llega a triunfar, cambiará el curso de la historia, como ya la conocemos, y que muchos están empeñados en ocultar. Los nueve aparatos penetraron en el cielo de la ciudad de Jernica a las seis y media de la tarde. La población llevaba horas bajo bombardeos. La orden era causar el mayor daño posible. Muchos murieron, abrazados por el fuego o las metrallas, o por los aviones cazas. El fuego se había propagado de tal manera que era imposible describir en unas horas la histórica capital del pueblo vasco. Jernica es arrasada. Una ciudad aniquilada. Jernica se convertirá en la primera ciudad realmente arrasada, desaparecida, convirtiéndose en un símbolo de la batalla de la guerra. Las primeras noticias que llegan son alarmantes. Al parecer, casi una cuarentena de aviones alemanes habían arrasado la ciudad hasta no dejar piedra sobre piedra. El presidente del gobierno autónomo, Vasco Aguirre, miró el informe con incredulidad. Era imposible que se hubieran atrevido a tantos pensado que se hubieran atrevido a la guerra. arrugó con las manos el papel, lo apretó fuerte dentro de su punta. En unas horas, el pan se extendería y la gente comenzaría a rendirse en masa. De alguna manera, la guerra estaba terminada. ¡Gracias! ¡Gracias!